Cariño y cariñito ¿Qué pasas conmigo? Qué bonito la piel tiene, qué bonito la piel tiene Que en tu pecho me amanezco, que en tu pecho me amanezco Quisieras ser adivino, quisieras ser adivino Para ver si tú me quieres o me estarás engañando Qué bonito la piel tiene, qué bonito la piel tiene Que en tu pecho me amanezco, que en tu pecho me amanezco Quisieras ser adivino, quisieras ser adivino Para ver si tú me quieres o me estarás engañando Si tú me quieres solita, mi tierra tiene que llevar Pagando dobles pasajes, aunque me quieras matar Si tú me quieres solita, mi tierra tiene que llevar Pagando dobles pasajes, aunque me quieras matar Si tú me quieres solita, mi tierra tiene que llevar Pagando dobles pasajes, aunque me quieras matar Quisieras ser adivino, que en tu pecho me amanezco Con la pecho me amanezco, que en tu pecho me amanezco ¡Gracias!